La noche en el cristal Y del mar y del tiempo que pasó Mi corazón con su borracha emoción Y en otra voz, la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco porque acaso nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo De sedas palpitantes y yo con mi barullo De sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos Ni vos ni yo Sabemos cual se perdió Ni donde el bien ni el mal Tuvo un día final Y otro día comenzó Yo no bebo más Porque esta noche vendrás Mi corazón te ve Pero habrá que beber Mucho pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco porque acaso nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo De sedas palpitantes y yo con mi barullo De sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos